Bueno, yo simplemente aprovecho esta oportunidad para decir que estoy muy feliz. Estoy agradecido. Los informes de Dios y bueno, ojalá que haya otros que vengan detrás mío y puedan tener el éxito que yo tuve y puedan superarme y puedan ser muchos más. Porque realmente creo que no abundan los campeones del mundo. Hasta ahora soy, creo, lamentablemente o afortunadamente el único campeón del mundo a nivel nacional. Pero ojalá que esta provincia siga dando porque sé que hay buen material. Quizás nos están batiendo gente y aprovecho para felicitarlos. No voy a hacer nombres porque realmente no me acuerdo y es muy difícil recordarse de los nombres de los muchachos que trabajan en la Peña. Pero como yo también estoy trabajando en Independiente con el tema de las Peñas, también pruebo actuadores, permanentemente tengo noticias de cómo están trabajando. Por lo menos lo que sabemos allá a través de los medios, el Facebook, hoy la comunicación es muy, gracias al avance de la tecnología, es muy continua y rápida. Y bueno, sabemos que están haciendo un buen trabajo. Yo creo que se van a seguir sumando mucha gente porque yo creo que en Formosa hay muchos hincha independientes. Sí, sí, claro. Que más allá de la difusión que le están dando a ustedes recién, es como que está en pleno auge. Está crudo, ¿eh? Y no hay que apresurarse. Yo creo que van por buen camino porque, como decimos ayer, antes ayer cuando estuvimos juntos con algunos de ustedes comentando, ¿cómo se inicia? Y yo creo que todo el orden de la vida, más o menos, las Peñas por conocimiento propio, se inicia más o menos de la misma manera. Primero somos tres, cuatro, cinco, siete, después se te borran los tres y después le metemos otro juguito para adelante y así, hoy ya tienen prácticamente un grupo bastante importante, más allá de que haya alguno que todavía no es socio. Seguramente, cuando vean el trabajo de esta Peña y la seriedad que ustedes le están dando y el trabajo y el Peña que le están poniendo, y me atrevo a decirles que tal vez ustedes no sean totalmente conscientes de lo importante que es el aporte de cada uno de todos ustedes para que Independiente pueda salir. Yo creo que estamos en una situación difícil, pero creo que los familiares de ustedes, que son más jóvenes, casi la gran mayoría que ellos, por su familia, por antecedentes, saben de que la historia de Independiente está plagada de éxito. Y ha vivido situaciones límites, muy difíciles, siempre hemos superado. Yo creo que esta no va a ser la excepción, ojalá. Así que espero que tengamos suerte este año y cuando inauguren la Peña formalmente, seguramente va a estar el presidente de la Peña y tal vez yo voy a tratar de interceder con Javier porque es un amigo mío, el presidente del club Javier Cantero. Y seguramente se van a acoplar algunos ex compañeros, algunas ex glorias que han representado Independiente y lo han hecho muy bien, tanto o mejor que yo. Así que todos pertenecemos creo que a las familias Independientes y eso hoy lo necesitamos más que nunca para que el rojo siga adelante. Así que muchísimas gracias a ustedes y realmente este reconocimiento no lo esperaba, no sé qué, pero el valor que tiene. Sí, ahora lo veo. Por eso digo, antes de verlo, no importa lo que sea. Lo que le agradezco es el corazón que pone en todas estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!